Yo te abro las puertas De mi corazón Y levanto mis manos En adoración Mi espíritu te canta Oh santo de Israel Y bendigo tu nombre Mi Dios y mi Rey Jesús Mi lámpara está encendida Pues pelo día y noche Pues sé que vas a venir Jesús Espero yo tu venida Pues quiero reinar contigo En Jerusalén Y el Rey de Gloria Viene ya Aleluya Él volverá Si el Rey de Gloria Viene ya Aleluya El Rey vendrá ¿Quién subirá Al monte de Jehová? ¿Y quién estará En su lugar santo? El Hijo de manos Puro de corazón Que no ha elevado su alma Las cosas van a... Las cosas van a... Las cosas van a... Las cosas van a... O tú Te abro las puertas de mi corazón y levanto mis manos en adoración. Mi espíritu te canta, oh santo de Israel. Y bendigo tu nombre, mi Dios y mi rey. Jesús, mi lámpara está encendida, no es pelo día y noche, no sé que vas a venir. Jesús, espero yo tu venida, pues quiero reinar contigo en Jerusalén. Si el rey de gloria viene ya, aleluya, él volverá. Si el rey de gloria viene ya, aleluya, el rey vendrá. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, puro de corazón, que no ha elevado su alma a las cosas vanas.